Estamos jugando serio ya, cabrero. Estamos jugando con la seriedad, para que tú sepas. Si ya la seriedad ya, para que vamos a estarle en eso. Este es mi real de cumpleaños. Para que le pongan el lacito y todo, para tirarme las fotitos y especularle y todo eso, como me gustan. Qué rico. Aquí estoy en la calle. Mira esto. Estamos con los mejores aquí. Y entubados de pinga los mals también. Tengo un tubo aquí y un tubo aquí, de pinga. Un tubo aquí y un tubo aquí. Si ya se apaga mi fianza, me arreglé mi problema a mí. Y eso, ahora tengo una costa que eso, de la mierda licenciada. Tengo una costa ahora en Tampa, ¿qué? Me voy a comprar por mi cumpleaños. Me lo merezco, ni siquiera. Mira, aquí está Arla, aquí. No, aquí todo. Aquí andan estas gente serios. Arla, Arla, Arla. ¿Cómo la hace? Mira esta jugada aquí. Mira la gente ahí, estamos jugando pesadísima. Viene algo duro, viene algo duro. Estamos jugando con tremenda pesadencia, estamos jugando toquísima. Aero, sigan comiendo su cuguita. Carros exóticos y casas esas exóticas. Y las armas exóticas y todo. Y las pistolas exóticas. Y las pistolas exóticas de arriba. Por donde quiera, normal. No estamos escondidos nadie. Es que esa guaya, es que me haga un fantasmao. Es guaya echar plomo para afuera. No, y Jimmy es dominicano. Eso, de los que no entienden. Jimmy, dile que es lo que esta gente ahí va, que tú sí. Dime que es lo que, millonario para siempre. A él no le gusta mucho a la cara. Mira, este hijo. Regalo mi cumpleaños, ¿ok? Ahorita me tiro fotito cuando le ponga el lazo. Terminen ahí que estoy aquí todo el día. Firmando papeles y llenando pila, ¿ok? ¡Qué es el chico! Mira, esto es Cartier. Esto me lo regaló mi hermano a él, a Jalito. Esto es Cartier. Seis mil y pico de fútbol. Vale, rica. No, Jalito, se pone el fin. Gracias, hermano. Yo tengo el pillo ahí, se lo voy a poner después. El rey, estamos aquí. y 8 ahí tenemos dos bm más x6 y por ahí viene mi hija a los mis tres mujeres por ahí con mi hermano y los niños en el otro quise y otro eso una flota de m que estados unidos con un contrato millonario con ninguno de ustedes lo van a tener está en la misma distribuidora y la distribuidora no quiere ni aprobarle 10 mil pesos a mí me aprobaron doscientos nico que y tengo un abogado que es mafioso, ya me voy a matar y después voy a pagar la fianza mandenle esto al caja y al profesor dice que me saque un 8 y ahí están los papeles ahora voy a subir todo firmado todo título todo sí ya pero no un jueguito malo ni un boncho mandenle al caja y al profesor también para que ella se va para la luz, voy a salir para la luz de todo un y ocho pero voy a salir para la luz veamos que suena esto voy a salir para la luz ahí está voy a salir para la luz voy a salir para la luz esto es un y ocho tito a ver a ver tú ahí a para la luz ando con dos, ando con tres como mira ando con tres ando con tres ando con tres a ver que rico camina esto ya 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 cuando lo rapeé ahora lo voy a rapear con la puerta del disco completo la gente cuando yo ando por la calle va a saber que va a ir chocolate esto va a estar rapeado con la cara mía completo igual que los hombres los BMS así como es una locura caballero que en chistos y este es mi regalo de mi cumpleaños cumpleaños me lo estoy regalando yo y me lo está regalando el princesa eh es rico eh condiciones la red de reparto hasta Mamba Music Colegio en niente la red de trillicación polegio en el no no Gracias.